Futuro sigue siendo negro, el pronóstico no son buenos porque la verdad que el gobierno nacional ha sido absolutamente coherente. Sigue achicando todo lo que sea producción en el Estado Nacional. Y creemos que la sociedad del Estado, estamos convencidos, es un instrumento para terminar y perfeccionar esa maniobra de achicamiento y cediendo en sectores privados, y ni siquiera te diría que es sector privado nacional, porque la industria nacional está pasando un muy mal momento. Cediendo la producción que pueda hacer sector privado y solamente al final del camino se va a quedar con una producción muy chiquita para las fuerzas armadas, fuerzas armadas desarmadas diría yo. Es decir, no te está claro en los últimos años cuál es el papel de fabricaciones militares y también cuál es el papel de las fuerzas armadas. Claramente lo que queremos impulsar, no solamente cuidar la fuente de trabajo, sino una discusión que tiene que haber, sobre todo en el ámbito político, cuál va a ser la defensa nacional de nuestro país. Es un tema que no está en agenda, se discute mucho de seguridad, pero no de defensa nacional. Pareciera que no hubiera gasbas en el mundo y que no hubiera imperios, ni hubiera países agresores. Entonces la defensa nacional no existe. Entendemos que este proceso electoral tiene que discutirse cuál es la defensa nacional. Porque claramente ahí va a estar enmarcado cuál es el papel de fabricaciones militares en la medida que hace una definición de esa defensa. Usted mencionaba la defensa nacional. El hecho de defender la soberanía argentina no es solamente de nuestra frontera hacia afuera, sino también fronteras hacia adentro. Hay peligros internos, por ejemplo la inseguridad. ¿Ustedes también abastecen a las distintas policías del interior, provinciales, federales? Mirá, es nuestra pretensión, pero la verdad que no es así. Y hace poco tiempo, discutiendo con un gendarme, cuando nos encontramos en la calle, que cortamos, que no cortamos, que te movilizás, no te movilizás, charlando profundamente, el gendarme termina reconociendo que todo lo que tenía encima, desde el armamento hasta la ropa, era todo importado. No había nada de producción nacional. Y ahí está claramente que las cosas que podríamos estar haciendo nosotros, trabajo para argentinos, no las estamos haciendo. Y puntualmente, esos productos, ¿cuáles son y por qué se fueron suplantando? Mirá, por ejemplo, el tema chalecos. Creemos que hay maniobras a propósito. El Kevlar, que es la base del chaleco, es cierto, es importada. Pero, ¿cómo puede ser que después de la devaluación, un chaleco importado entero, salga más barato que un chaleco fabricado por nosotros? Claramente, para nosotros hay maniobras que perjudican las fabricaciones militares. Hay gente que piensa que una de las empresas que es primo de Angelici sería beneficiaria de esto. Es posible que así sea. Lo que es cierto es que fuera el sentido común que un chaleco nuestro sea más caro con el cambio de hoy que uno enteramente importado. ¿Y las municiones? Con las municiones estamos a medio camino, ¿viste? Las Fuerzas Armadas casi no tienen entrenamiento. Entonces, ¿las municiones para qué le vas a hacer? Deberían hacerse municiones para la seguridad, como decís vos. Pero, sin embargo, no hay una ley de compra nacional. Entonces, se compra en otro lado. El anterior interventor, que hoy es subsecretario, hace un año nos dijo, cuando solo le planteamos las diversas tareas que podrían ser fabricaciones, como las municiones o el desmantelamiento de elementos ya que están perimidos, que están vencidos. Eso se llama desmilitarización. Lo que nos dijo, mirá, acá si las Fuerzas Armadas no vienen con la plata al contado, no se hace nada para nadie. Como si fuera una empresa privada y las Fuerzas Armadas fueran de otro país, otra empresa privada. Ese fue el planteo del anterior interventor. Es claramente una visión. Para eso quiere la sociedad del Estado, ver qué negocio pueden hacer y terminar cediendo en otros, como ya ha pasado con las usinas, que las hace el Estado y después termina cediendo a otros. Y entendemos que este es un debate general. Eso es lo que pretendemos impulsar, no solamente con los compañeros de Fabricaciones, sino con los compañeros de Río Turbio, compañeros del Inti, los compañeros de Asticero de Santiago. Todo lo que tiene que ver con la soberanía y con la defensa nacional.